La década futbolística 2010-2019 para Cristiano Ronaldo y Messi ya terminó con ambos jugadores consolidados como sus reyes indiscutibles, con cifras goleadoras no vistas anteriormente y también con un ganador. Lionel Messi fue el delantero más goleador en estos 10 años con 579 tantos, 522 para el Barça y 57 con Argentina. Ronaldo se quedó 25 por detrás, 554 repartidos así, 437 con el Real Madrid, 40 con la Juventus y 77 con Portugal. Sin embargo, ninguno cerró el 2019 como el máximo goleador del año. El líder esta vez fue Robert Lewandowski, autor de 54 goles en 58 partidos, apenas la segunda vez en toda la década que se rompió el duopolio. Si miramos año a año, Messi fue el mejor anotador cuatro veces y Cristiano también otras cuatro. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.